Don't close your eyes and come back when it's over Your hearts leave it all, leave it all behind And I already told you, I'm here to stay Hell or high water Abrimos el último bloque, empezamos a cerrar el juego y como ya saben, como cada martes aquí en Cinco Noches es martes de política, recibimos a Dante Leguizamón Pedro Sopo, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué se tienen preparado para hoy? Veo que hay mucha gente, veo periodistas Hay mucho ruido del otro lado, ya empezaron Hay mucha gente, había paro, ¿no? Se hablaba de un paro a nivel nacional, no hay paro a nivel nacional Los gremios nacionales han negociado con el gobierno pero en Córdoba, no, en Córdoba los gremios han decidido ir al paro mañana va a haber una movilización importante vamos a hablar de eso con representantes de los gremios y también representantes del gobierno Y para eso vamos a estar en vivo hasta las 23 justamente con los protagonistas del paro acá en Córdoba Excelente, no hay nada mejor que quedarse ahora de 22 a 23 viendo Cinco Noches, hoy martes de política Muchísima suerte con eso Muchas gracias Nos vamos gente, muchísimas gracias por haber estado ahí Gracias a Tiendas Ixo, que es quien me viste Gracias también a los chicos de Cuenca y Co por el calzado, la verdad que está realmente muy, pero muy bueno Volvemos mañana a partir de las 21 horas cuando le digamos que estamos acá en la pantalla de Canal 10 abriendo el juego Chao, buenas noches